Hola dudes, yo soy Fletch y bienvenidos de nuevo a Slime Rancher Esta vez vamos a intentar conseguir suficiente dinero para la próxima mejora del club 7ZE Que nos va a dar la mejora del tanque ultra, o sea que vamos a poder cargar 100 cosas al mismo tiempo Y además, este, el diseño del cepo gordo maestro para poder atrapar al gordo dorado Eso, eso es lo que nos falta hacer ahora Este, el problema es que cuesta 60 mil y tenemos solo 11 mil Entonces tenemos que conseguir bastante dinero, dude Este, el dinero, no se de donde, supongo que nuestros Slimes lo podemos conseguir Este, y vamos a ver estos dudes, a ver, Ogden Ortiz, que es lo que quieres amiguito? Que es lo que quieres? Ok, estas frutas no las tengo, estas frutas no las tengo y me va a dar poquito de dinero Así que, no se si te puedo cancelar, no te puedo cancelar, ni modo Vamos a ver en cuanto están los plorts en este momento para vender los plorts mas caros que podamos Este, en este caso, podemos vender, supongo que los de cristal Vamos a ver que, oh wow, vamos a ver que comen los de cristal, a ver Eh, su comida favorita, digo no, no, no de cristal, los mosaico Nabo plateado, vamos por nabos plateados que tenemos acá, guardados Le vamos a dar esos dudes de comer, a ver cuanto dinerito nos van a dar Este, supongo que no mucho la verdad, pero bueno, algo es algo Oye, antes no había flores aquí Antes no había flores y ahora ya florearon Está bien, bueno, ya tenemos aquí nuestros nabos plateados Vengan con papi Vengan con papi, por favor Ok, 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 vamos a echar la gallina Y la otra gallina, perfecto Con 20 nabos plateados, no estoy seguro cuanto nos pueda dar Pero, supongo que debería estar bien Ya no me acuerdo si, si mis mosaicos están aquí o están en el otro lado Aquí están, aquí están Mosaico con sable, eso va a estar bastante bien A ver muchachos, están listos para comer Coman, 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 coman Ustedes pueden Denme todos sus, sus plorts chidos Ok, aquí se quedaron todavía varios plorts dervish Ahora que, ahora que lo veo Ese no sé si lo vamos a poder sacar de ahí No, ese ya, ahí va a vivir por siempre Ese no, ese sí viene para acá Este viene para acá también Uy, y hay muchos limones fase Pero muchísimos limones fase Ok Ok ¿Sabes? Quiero mover los dervish de aquí No me encanta que estén aquí los dervish Los quiero llevar a donde están los Los cuánticos ahí arriba A ver, a ver si puedo Espera Ok, no sé cuántos son Ni siquiera A ver, cuántos plorts me dieron dudes Oh wow, ok Me dieron 40 de sable Que no están nada mal dudes Y me dieron como un poquito menos de los De los de mosaico Pero los de mosaico están bastante buenos Realmente por eso son los que los quería Pero bueno, ni modo También traigo unos cuantos dervish Que supongo que van a estar Van a estar buenos De algo nos van a servir Vamos a vender esto A ver cuánto dinero tenemos Seguramente no lo vamos a conseguir ahorita Pero ni modo Vamos a intentarlo Ve ya la cantidad de gallinas que tenemos Las dejamos libres Y ya tenemos un buen Uy, deberían sembrar Sembrar más Navos plateados ahí Bueno, después sí Verán más navos plateados Por ahora Vamos a regresar al rancho Y vamos a vender estos plorts Por un poquito de dinero Este, no van a ser los 60 mil Ni de cerca Ni de broma Pero bueno, algo debe ser Ok 53 vale este Los plorts sable valen 55 No están tan mal Y los maraña valen 99 Dude Los maraña están bastante bien A ver Vamos a vender estos Ok Hicimos Hicimos como 7 mil 7 mil moneditas No estuvo tan mal Tampoco estuvo tan bien A estos 2 les podemos dar Este, ocaocas A estos sí que les podemos dar Ocaocas A ver 3 Boom Coman Coman sus ocaocas muchachos Y denme esos jugosos plorts Gracias, gracias, gracias Gracias Oh, hay un buen de plorts Aquí ya Podemos vender estos también Nos van a dar bastante buen dinero Son muchísimos plorts Oh, de veras A estos les podemos dar limones de fase Ok, vamos a poner limones de fase Y vamos a ponerlos aquí también Para que les vayan dando a comer Poquito a poquito Y no se nos vayan a No se nos vayan a escapar Como siempre Suelen hacer estos dudes A ver Un poquito más de plorts de roca Un poquito más de plorts De estos de acá Cuánticos Sabes, me están dando muy poco dinero Así que Supongo que voy a ir con Ogden A continuar a buscar las cucadobas A lo mejor de ahí puedo sacar mejor dinero Vamos Vamos con Ogden Vamos con Ogden ¿Cuántas cucadobas nos faltan? ¡Uh! Nos faltan 94 cucadobas Pero nos van a dar otra mejora todavía, Ogden Así que tal vez Tal vez valga la pena Venir aquí con Ogden Porque siento que esto nos lo va a desbloquear Tarde o temprano Así que Vamos a hacer eso Vamos a intentarlo Vamos a conseguir todas las cucadobas posibles ¡Oh, my God! ¡Uy, mira! Aquí hay una bolita Una bolita de cucadobas Ven conmigo Ven con Babi Ok Vamos a buscar dónde reventarla, dude ¿Dónde hay un reventador de cucadobas? Aquí hay Aquí hay Venga Ven con Pledge ¡Oh, my God! ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese biche, dude! ¡Ah! ¿Soy yo? Son más agresivos de noche Creo que son más agresivos de noche No estoy seguro Vamos a echar eso ahí también Venga Venga pa'cá Venga pa'cá Ok Ocho cucadobas Vamos bastante bien Bastante bien Ven pa'cá Ven pa'cá ¿Sabes qué? Ahora sí voy a dejar que los maten, eh Ahora voy a dejar que los maten Porque estos me hacen menos daño Que los otros slimes Así que está bien Acaben con la población de slimes Acaben con la población nativa de slimes Es más Te voy a echar la mano Te voy a echar la manita, hermano Eso Ahí está ¡Au! Se ponen todos locos, güey Se ponen todos loquitos Ok Vamos a agarrar esto acá Y vamos a reventarlo ahí arriba Ok Cuatro más Tenemos quince ya Pero necesitamos muchas más Muchas, muchas más Es que todas se están deshaciendo Eso no me gusta Estas son las únicas que podemos confiar, dude En esas bolitas A ver aquí que me sale ¡Oh! Una cucadoba ¡Ja, ja! No esperaba que me saliera una cucadoba Pogo fruta también Esa es la que nos falta, dude A ver, otra cucadoba por acá Otra cucadoba por acá Y ahí veo otra fresca Otra cucadoba fresquita No, hombre Los tars están acabando con la población de slimes, eh Se los están comiendo a todos Sí, vamos a regresar Y de día Porque así, así no vamos a poder Si todas se están deshaciendo No vamos a poder para nada Nos faltan setenta y un cucadobas Yo creo que sí lo podemos hacer Yo creo que lo podemos lograr Mira, ahora sí están frescas todas Eso es lo que quería ver Eso es lo que quería ver Cucadobas frescas por doquier, amigo Vamos a hacerlo lo más rápido posible Vamos a hacer esto veloz Por aquí creo que no había pasado, eh Ahora que lo pienso O sí, no sé Estoy muy perdido Ahora sí que estoy perdido A ver, miren, miren ¿Qué les parece que les echo agua y se relajan? ¿Vale? Vale Ok, cucadoba para acá Venga Más cucadobas por aquí Me gusta la música de este lugar Está bastante chida, la verdad A ver, cajita Otra cucadoba Esa, esa, esa cajita Ya van dos veces que nos da Cucadoba seguidas Dos veces seguidas ¡Oh, mira! Una vaina verde A ver ¿Qué nos va a salir? Rocas luminiscentes Ok Venga, 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 venga ¡Ah! Me agreden, me agreden ¡Corre, Pledge! ¡Corre, Pledge! Con la bola de cucadobas Ahí está ¡Oh, shit! No le di No le di Pero no pasa nada Ya la demo Ahora sí ya le dimos Venga, vamos a agarrarlo ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Quince! Creo que aquí nunca había venido Esta parte de aquí De la cueva ¡Oh, aquí una bola! Una bolita Estas son las buenas No sé cuántas te dan Pero, pero te dan bastantes A ver Vamos a bajar ahí Ok Dame, 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 dame Quítate tú ¡Ah! Me molestan esos slimes Que se ponen en mi camino Pero bueno Ni modo A veces pasa El mundo está lleno de cucadobas Cucadobas al alcance De tus manos Cucadobas Para todos Cucadobas Vota 2018 Cucadoba El presidente de las cucadobas Quítate Quítate tú Ok, ya no sé ni qué estoy diciendo Ya no sé qué estoy diciendo Pero vamos a intentar llegar acá arriba Ah, ya había llegado aquí arriba Ahora que lo pienso De aquí Por aquí llegué hace ratito Ok, creo que es más rápido Agarrar como varias rápidas Luego regresarte Dormir varios días Y conseguir más Porque Vuelven a salir un buen Entonces Realmente ya no tienes que estar buscando Por esa última cucadoba sagrada Que no sabes dónde está Creo que eso deberíamos de ser Mira, aquí hay una bola de cucadobas Esta Así no vamos a dejar ¡Au! Pasar la oportunidad No la vamos a dejar pasar Venga Venga, venga, venga Dame esas Es que cómo les fascina a estos dudes Joderme la vida Todo el día Todo el día Me están jodiendo la vida A ver, ya Ok Ok Bye, bye Bye, bye Nos vemos Nos vemos Aquí hay otra cucadoba Y por aquí según yo Hay un teletransportador Que me regresa Vamos a darle estas Treinta y tantas Al señor Ogden Al buen señor Ogden Oh shit Está descompuesto este Ok, entonces no sé Cómo voy a regresar Tal vez pueda regresar Por ahí arriba Debería de poder ¡Uh! Otra bola de cucadobas Venga ¡Uh! ¡Uy! Eso sí la tiné Por primera vez Plechito no failió en eso Ok Cuarenta y dos cucadobas Ya llevamos Ok, cuarenta y tres Hay que encontrar la salida Y nos vamos ¿Vale? A ver Si encontramos una bolita más De cucadobas Estaría fenomenal Pero Pero no No hay Bueno, ni modo Está bien Cuarenta y cuatro cucadobas Vamos de retache Vamos a dejar estas cucadobas Con el señor Ogden Y creo que Ciento Ciento veinte Es las últimas Que nos va a pedir Entonces Eso está bastante bien Van a salir bastantes Tofus también A ver Ya llevamos más de la mitad Eso es bueno Eso siempre es bueno Ochenta Vamos a llegar a noventa Sí Ok, noventa y tres Y mira todos los Tofus Que nos dio Uf Ya tenemos un buen de Tofus También Ok, nos faltan Treinta No ¿Qué? Nos faltan veintisiete Veintisiete cucadobas Nada más Ok, lo estamos haciendo Más rápido de lo que pensé Honestamente La famosa cucadoba sagrada ¿Saben qué? No, me voy a Me voy a ir Voy a dormir Voy a regresar Y ya Ok, hay otra cucadoba Ya nada más Nos faltan veinte cucadobas Sí, hay que hacer eso Porque Si no va Me voy a estar aquí años La verdad creo que es más rápido Hacer esto A ver, venimos Pup, pup, pup Venimos a dormir Wow Nos faltan veinte exactitas Veinte cucadobas exactitas Estas Las conseguimos rápido Las conseguimos velozmente A ver A ver Esta es mi favorita No sé por qué Esta es mi favorita Oh, shit Hay un buen No Slimes cazadores Ven Oh, shit Quiero la cucadoba Ok Ven, ven, ven Perfecto, perfecto Este, vamos a Reventarlo ahí Venga What the fuck Se manchó Se manchó esa mierda No, mis cucadobas No Fuck, se cayeron al agua ¿Te la vas a comer tú? ¿O qué? ¿Por qué le traes en la boca? Dámela Cabrón Se lleva Llevado mi cucadoba En la boca What the fuck Ok Nos faltan nueve cucadobas Nada más Aquí ¿Tú tienes cucadobas? Claro que no Cuando Plechito Quiere cucadobas El mundo le dice No Nunca tendrás una cucadoba Plechito Ok Aquí hay dos bolas De cucadobas Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Nos puede llevar a buen lugar A ver Vamos a llevarnos una La vamos a intentar poner estratégicamente hasta allá Ok Y vamos por esta A ver, vamos ¿Dónde cayó? No sé Oh, ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Y esta Estratégicamente Ahí está Este se tiró Vengan cucadobas Oh, no, 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 no Ok La salvamos La rescatamos Ya tenemos suficientes Para sobre ¿Dónde está la otra bola? No me digas Ok, ok Se vino para acá Está bien Está viva todavía Este, ¿dónde la puedo poner? ¿Allá abajo? Ah, sí, allá abajo la puedo poner Sin ningún problema Vamos Ven para acá Ven para acá voy Ok Estos dudes Me están un poco Molestando Un poquito Esta cucadoba No la puedo agarrar Podemos agarrar Esta cucadoba Veintiséis Y ahí hay otra Ahí hay otra Y de hecho Tenemos que ir por ahí Para regresar Porque ya tenemos Suficientes cucadobas Ya tenemos suficientes Para completar La misión de orden A ver Ok Ok Esta también Me la voy a llevar Uno nunca sabe Cuántas cucadobas Vas a necesitar en la vida Siempre Entre más cucadobas Tengas es mejor Así que a ver Vamos Oh, aquí hay otra Otra cucadobita Treinta No está nada mal No está nada Nada, nada mal Vamos a regresar Vamos con orden Y vamos a darle ahora sí Su cucadoba Sus cucadobas Tenemos bastantes A ver Uno Y ahora tenemos una llamada Del buen señor orden A ver Lo lograste Puedo intentar mi nueva receta Con todas estas deliciosas Cucadobas Realmente me encanta cocinar Me calma Y me permite enfocarme En hacer algo nutritivo Para el cuerpo Y para el alma Muy bien orden Tú me caes bien Tú me caes bien Esto supongo que son Rabanas de cucadoba Es curioso La comida se convirtió En mi verdadera pasión Después de dejar mi compañía De comida instantánea Ok Para ser honesto No la dejé Fui destituido Por el consejo De directores Porque intenté Sabotear la compañía Pinch Jordan Hermano ¿Cómo se te ocurre hermano? Vamos a tener una charla Hombre a hombre Muchacho Quería verla caer Ok Estaba haciendo Que la gente Se enfermara Beatrix La comida Entre comillas Que vendíamos Era basura Y lo sabíamos Todo se trataba Del dinero Yo quería que todo eso Desapareciera Ok Entonces Tenía sus buenas razones Tenía sus buenas razones El señor Oven Ortiz Oh Ya se puso Ya se puso emocionado Pero se había Este Hecho muy grande No podía enfrentármele Así que Me sacaron Compré mi boleto A la lejana Lejana pradera Poco tiempo después Muy bien Así que aquí estamos Escuchando Cómo de llevar por el pasado En un lugar De En lugar de enfocarme En esas cucadobas Vamos a Ya no leí Ya no leí Tráeme otro Otro cargamento Cucadobas Pinche Ogden Y estaré tan agradecido Que te daré las llaves A mi retiro Ok Así es Será tuyo Para que te lo quedes Perfecto Buena suerte ya Ok Ogden Ogden No me digas Que quieres 150 O sea Todo eso va a ser nuestro Tenemos 1, 2, 3, 4 5 6 Y por allá Debe haber más cosas Vamos a regresar Nuestro rancho Y vamos a ver Este Que plorts están caros Para conseguir un poco Más de dinerito Para acercarnos A esa mejora De los ¿Cómo se llama? De los 100,000 De los 100,000 De los 100 Los maraña Están bastante caros Así que vamos a darle Todos estos tofus A nuestros slimes maraña No sé dónde están La verdad Pero Pero vamos a buscarlo Creo que tenemos Unos slimes maraña Por acá adentro Si mal no recuerdo No estoy 100% seguro Pero creo que sí A ver Si sí Les podemos dar Tofus picantes Sí, aquí están Aquí están Tofus picantes Para todos amigos Vamos La cosa con los tofus picantes Es que no se llenan Los slimes O sea Les puedes dar Todos los que quieras Y se los van a comer Estos son los que valen bastante Venga Lord mosaico Está en 1,47 Ya subieron un poquito de precio Está bien Ok Vamos a vender Los maraña Ok Y el cazador Podemos conseguir más cazadores Ahora que lo pienso Sí, vamos a intentar eso Vamos a intentar conseguir más Este Plorts cazadores Eso está fácil Nada más agarramos un millón de mangos Y se los damos Es bastante sencillo A ver Vamos a agarrar estos también Oh my god Ok Vamos a seccionar esto Los cazadores son los que están bastante caros ahorita Bueno, no súper caros Pero sí Sí, sí, sí valen algo O sea Están en 70 creo Sí, están en 70 Y tenemos 30 No está nada mal No está nada mal ese deal Hay que conseguir por lo menos 30 mil Quiero por lo menos 30 mil Para que ya el próximo episodio Otros 30 mil Y tenemos ya todo Este Y vamos a ver Quién más nos habla ahora A ver Thora West Thora West Creo que tú no eres tan Joder Ok Te puedo dar un Te puedo dar un gallo Te puedo dar un gallo y un plort Ok Te puedo dar un gallo y un plort Eso sí Pero vamos a vender estos primero Porque si no No vamos a tener espacio A ver Ok Vamos por un rogallo Y por un plort De cazador Plort de cazador Aquí tenemos uno Y vamos por el rogallo El rogallo Creo que tenemos Creo que tenemos Porque la verdad es que hay muchísimas gallinas aquí Por lo menos un rogallo debe haber ¿No? Supongo ¿De dónde salen tantas gallinas y no hay rogallos? No me digas eso Esto no es posible Esto ya está un rogallo mayor No Que necesitamos un rogallo Este jovencito Un rogallo jovencito ¿Cómo puede mantenerse esta colonia de gallinas sin rogallos? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay un buen señor rogallo Creo que voy a tener que traer otros rayos Porque si no Mis gallinas se van a dejar de reproducir Pero bueno Vamos a sembrar un nabo plateado Aquí merengues Y vamos a mejorarlo ¿Lo mejoramos? No sé si valga la pena No, es mucho dinero Es mucho dinero No No hermano No lo vamos a hacer Toma usted Y toma usted Ok Este Y esos pues los vendemos total ¿Qué más? ¿Ya no hay más? Ya no hay más Ok Y tenemos todavía unos cuantos plorts por aquí Que podemos vender Si mal no recuerdo Que dejé varios Sí Que ya tenemos 40 mil No estamos nada mal, ¿eh? Podríamos darle estos nabos plateados a los dudes acá adentro Para que nos den un poquito más de plorts Y... Y venderlos Así que a ver Coman Según yo esta es su comida favorita Así que disfrútenla Disfrútenla con toda la vida del mundo A ver Ok Sí, sí Nos van a dar muchos plorts Nos van a dar un chingo de plorts Venga, venga, venga Sí Sí me están dando muchos plorts Y estos Estos son los que realmente quiero Estos son los que valen todavía bastante Ok 45 mil 891 Tenemos Ya no nos falta tanto Nos faltan como 14 mil y cacho Así que eso está bastante bien Ay cabrón Me atoré Me atoré Nos falta también ir Con Ogden Conseguirle otras 150 Cucadobas Para que nos dé su rancho Eso estaría fenomenal Pero bueno Espero que te haya gustado este episodio Si sí dale me gusta Si no también dale me gusta Si eres nuevo en el canal Suscríbete Que subo videos todos los días Y nos vemos En el próximo video Vota 2018 Cucadoba ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!